Hola Mali, te extrañamos. Yo también, Gugu. Te vamos a enseñar todo lo que tenemos. Te vamos a enseñar desde el cuarto de mi mamá. Después vamos a terminar en... En nuestro cuarto. En nuestro cuarto, perdón. Después en el baño. Y en la sala. Y en la cocina. Vamos a hacer muchas cosas. Mali, y ahorita te enseño. Va a ser lo primero que te voy a enseñar. El maquillaje de mi mamá. Esta es su bolsa en donde lo guarda. A ver, déjame cambiarla. Ahorita, espérate. ¿La ves? ¿La ves? Esta es esta, la verde. Y te vamos a enseñar que tenemos, Mali. Miren, ¿qué? Ahorita te vamos a enseñar, Mali. Nada más déjame... Nada más déjame, te enseño todo. Y ya luego ya... Ya para mí, mira este. Este, Mali, se ve del mismo color. Pero es un exprimidor. A ver, te lo enseñamos, Mali. ¿Te gusta? ¿Esto te gusta? Muy bien. Mira, te lo vamos a ir enseñando cosa por cosa. Mira, este es lo primero. Un delineador que es verde, pero es morado. Unos Kleenex, Kleenex, Kleenex. Luego, este que es como para pintarse, no sé. Luego, es este que es muy fashion. Como, este es el azul. Este es el rojo. Así. Este es un gel antibacterial. Un de esta y... Y uno de estos. Y un Gordy Plus. ¿Tú conoces los Gordy Plus? ¿No? Chocan así. Y son como Han Pie. Estos jarritos, ¿quién sabe para qué? ¡Ay! Este raro... ¡Ay! Ya se rompió. Mi madre, que te regañó a mi mamá. A ver, vamos a contar sus piezas. ¿Y sacó todo ese brillo? Bueno, Mali, Ceri, te vamos a enseñar todo. Todo lo que andas. Esto es como una llave. Bueno, es algo. Y mira, todos estos son mis juramentos que he dicho.